En el día de hoy, 6 y media de la mañana, cuando ingresa el funcionario de servicio, bueno, nos enteramos de que se había volado la claraboya del techo, que tiene más o menos unos 10, 12 metros por unos 4 de ancho. Con un peso también. Claro, con un peso muy importante, y bueno, eso se había volado. La gran mayoría de esa estructura enorme cayó sobre el patio del liceo, y otra parte quedó acá, sobre la terraza. Bueno, se quedó sin clases al liceo. Bueno, nosotros momentáneamente, por el día de hoy, estamos esperando que ya nos comunicamos con el SECOED, que van a asistir en unos momentos, nos avisó el intendente departamental, y bueno, también nos vamos a comunicar con las autoridades secundarias, por el momento, dado que está inundado, y bueno, la situación de peligro que implica esta situación, dado que, bueno, recién llegó el letrerista de secundaria, también para, y la arquitecta va a concurrir en un rato, por el día de hoy, bueno, no vamos a dictar clase. Estamos a espera de lo que nos digan las autoridades, a ver cómo resuelven este tema, porque evidentemente sin techo va a ser muy difícil, sin aclarar hoy el techo, que es muy grande, y bueno, tenemos que esperar la decisión de las autoridades secundarias. Cuando nosotros tengamos un panorama de la situación y la decisión de las autoridades, se lo vamos a comunicar a los padres y a los alumnos. ¿Había algún indicio en cuanto a lo que tiene que ver con el...? ¿Había algún indicio en lo que tenía que ver con que ya se llovía esa zona? ¿Había alguna rotura que se habían denunciado? Nosotros ya estamos en contacto permanente con la arquitecta secundaria y ya le habíamos advertido la situación de que la clara boya se llovía, incluso le habíamos dado ya una filmación de un día de lluvia, pero eso, creemos que la situación esta del viento terrible que hubo anoche fue lo que desató esto, ¿no? Claro. Tal vez sea muy difícil de prever esa situación, evidentemente. ¿No había habido alguna inspección por parte de lo que son los arquitectos? ¿Y eso en ese lugar puntualmente que se había denunciado? No, en realidad la obra todavía está en garantía de la empresa que la hizo. No recuerdo exactamente cuánto le queda, pero todavía está en garantía. Estuvimos hablando con la arquitecta. En realidad, periódicamente a todo el liceo se le hace alguna inspección. Eso había estado la arquitecta secundaria, pero bueno, esto superó, digamos, un poco lo que nosotros podíamos prever. ¿Hasta cuándo no se van a dictar clases? No sabemos. Por lo menos por el día de hoy sabemos que no, dada esta situación, que es de emergencia. Pero, repito, vamos a estar a la espera de lo que deciden las autoridades secundarias también.